Este es Silo de Silencio de Paralentero en el entrenamiento de los deportivos del Valle del Cauca acá en las canchas, en las piscinas panamericanas dentro del complejo de las canchas panamericanas. La modalidad de natación, los niños, los jóvenes, los adolescentes practicando este hermoso deporte de la natación. Los bolsitos de Siloé practicando pues en las piscinas panamericanas. Recordamos que esta piscina de Paralentero en los años de 1931, se tocó el gran piscina de Cali. En el momento en que la ciudad realmente comienza a tener una imagen internacional a través de estos suelos panamericanos. También esos pueblos panamericanos dejan la semilla de la mayoría de los escenarios deportivos. Los jóvenes, niños y adolescentes siguen practicando este deporte. Los Angeles, los jóvenes, los niños y adolescentes siguen practicando este deporte. ¡Suscríbete!